Ecuador terminó en el noveno lugar del medallero general de los 17º Juegos Panamericanos Toronto 2015 con un total de 32 preceas repartidas en 7 de oro, 9 de plata y 16 de bronce lo que es catalogado como un éxito histórico para el país por parte de la ministra del deporte Catalina Untameda Los Juegos Panamericanos han sido un éxito para el Ecuador, es un resultado histórico, un éxito histórico nada coyuntural en realidad no son resultados que vienen por casualidad sino por el apoyo que el ministerio del deporte gracias al gobierno nacional ha dado desde la misma creación del ministerio del deporte pasando por un desarrollo de la ley del deporte, pasando por un incremento en el presupuesto que se ha venido históricamente entregando al sector deportivo En la cita, que reunió a 41 naciones del continente americano sorprendieron disciplinas con poco renombre en el país suramericano como vela y tiro deportivo que lograron medallas de oro y bronce con Jonathan Martinetti y Mario Vinuesa respectivamente varias disciplinas nos sorprendieron, yo creo que una de las sorpresas gratas fue la medalla de oro en vela incluso muy emotiva la llegada de nuestro velista porque llegó a la orilla y él no sabía que había ganado entonces cuando le comunicaron los jueces que era el que tenía la medalla de oro se lanzó al agua, un lago helado, congelado y se lanzó al agua y comenzó a chillar, no podía creer que había ganado así que nos sorprendió vela, nos sorprendió judo, creo que son procesos largos de gente muy comprometida, dirigentes a quienes hay que felicitar por todo el compromiso de años que han tenido Contaneda resaltó el compromiso mostrado por deportistas, dirigentes, entrenadores y familiares en la consecución de las medallas y el noveno lugar de la selección nacional ahí el compromiso tiene que venir de todos los lados, desde los padres de familia que son nuestros primeros aguateros, nuestros primeros hinchas y entrenadores pasando por los dirigentes deportivos, presidentes de federaciones pasando por todos los funcionarios del ministerio quienes también se merecen una gran felicitación El próximo reto del deporte ecuatoriano serán los juegos deportivos para Panamericanos que se desarrollarán en Toronto desde el próximo 7 de agosto